Un resultado inesperado. Contra todos los pronósticos, los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, perdieron solamente por poco ante los conservadores en las elecciones legislativas del domingo en España. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijó consiguió 136 diputados y el Partido Socialista Obrero Español, 122, mientras que en tercer lugar quedó Vox, de extrema derecha con 33 escaños, y la formación de izquierda radical Sumar consiguió 31. El bloque de derechas PP y Vox suma 169 diputados y el de izquierda PSOE Sumar 153, pero este último está en mejor posición para conseguir el apoyo de nacionalistas vascos, catalanes y otros partidos minoritarios para alcanzar los 176 votos que marcan la mayoría absoluta en el Congreso y lograr la investidura. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años ha fracasado. De poco le sirvió a Núñez Feijo mejorar en 47 diputados los resultados del PP en las elecciones de 2019. Pese a todo, el conservador reivindicó su victoria y su derecho de formar gobierno como líder del partido más votado. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. Por tanto, queridos amigos, me corresponde intentarlo. Somos la opción alternativa y eso es lo que haré. Eso es lo que haré. Una vez constituido el Parlamento, el rey Felipe VI recibirá representantes de las diferentes fuerzas parlamentarias y propondrá un candidato a la investidura. Si en definitiva no hubiera una mayoría viable, el país celebraría nuevas elecciones dentro de unos meses. En un día de mucho calor en pleno verano, la participación fue del 70%, superior al 66,23% de 2019. Y principalmente a causa de las vacaciones, dos millones y medio de personas votaron por correo, una cifra récord.